Bursi que hace sol, bursi que hace sol. Bursi que hace sol, tiquit bici que hace. Luina. Luz y con d'acahumente. El alojado, el alojado, el alojado. El alojado, el alojado. El alojado y la la la. El alojado. La asbatación de la alojado. ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias por ver el video.